Ay, tengo no bajas Tengo no bajas El diablo Dale capitín El diablazo Nada mal Creo que mi gente de YouTube sean bienvenidos una vez más a un video de Netel TV Hoy vamos a... Miren con los dos minutos Ustedes saben que el de la ficha bajita va a tener que cumplir algo que les voy a decir ahora Déjame presentar a los muchachos Por aquí tenemos a Luis Luis, usted se llama Luis, compadre Y usted, ¿cómo se llama? Nadie Manuel Ya ustedes saben, déjame explicarles a ellos que ellos no saben todavía lo que vamos a hacer Pero esto es una muy fuerte, esto es algo que... Tremor, ya ustedes saben Vamos a jugar con los dos minutos El que saca la ficha más bajita Va a tener que cumplir lo que yo voy a decir ahora Que es, vamos a hacer una ronda de 5 veces de galletas Cachetadas No importa si usted lo quiera considerar otro Pero el que quiera dar duro como sea, se le acepta Y ya ustedes saben gente Vamos con esto a comenzar Ay, yo no les dije Después que terminemos las 5 veces de las cachetadas Vamos con la funda de agua en la espalda Son dos veces Yo espero que ustedes disfruten este video Y vamos a comenzar con él Ya lo estamos ready El campeón Estamos ready gente Vamos a barajar Lo estamos haciendo así Miren como Porque no tenemos nadie que no grabe Que mueva la cámara Que mueva la cámara Pero esto va a salir bien Porque yo lo voy a hacer que hay de todo Los ángulos y toda la vaina Vamos a barajar con la primera mano A mí tengo que ponerme con mis pies para acá Vamos ready Ahí no, pero está bien Yo me voy a ensuciar para caer de todo Vamos a darle Mira, mi parte es el pie Cuidado, dame el pase ahí Vamos a darle Después nos turneamos para barajar y esa Saquen Yo me voy a coger esa Saca Una ficha La ficha más bajita No, no Insisto Dame la tuya Ya, lo perdió Raputín Perdió Enséñale a la cámara Mira Esta es un doble dos Un doble tres Y yo un cuatro dos Así que Raputín Tenemos que sobarlo Vale, no hay reto Eso es lo que es Eso es loco Oye, es una cachetada No estamos hablando de reto Oye, ¿por dónde sale la cachetada? ¿Por dónde sale la cachetada? Por ahí Es que usted le ponga No, no Loco, estamos empezando Eso nos va a servir muy duro Tranquilo Venga, loco Porque ya eso está planeado Y la gente está esperando Tu cachetada Vale, venga Que eso es el paso Ponga la cara Quita la mano, loco Y esa cara así Venga, loco El loco El loco Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale para acá Bájate Tienes que bajarte Ahí Bájate Gente Esto es Una pampara Nada mal La puta Mala mía Pero que De esto se va a hacer el juego Dale ¿Quién va a barajar? Ah, el que perdió Dale, déjalo que baraje Dile Dile No, no, dale No, no, dale No, no, mentira Dale, baraja de nuevo Baraja de nuevo Asegúrate, vale Esta la mía Vale, pero déjame barajar La chiva Ahí viste No te lleve los dos mil pesos Bajo eso ahí mismo Que tú lo vas a hacer Gente, esto es como que Nada más hay número bajito Yo no sé Yo no entiendo Cogí Coge una Yo puedo ver No, pero que coja una Vale Yo le enseño ahora Ya, vale No, no, deje las pamparas Coja otra Venga No, que yo cojo una Yo no la pido Ven, ven, ven Como quiera yo perdí Saca, saca Dale Dale, la gachetada Ok, tengo un 3 blanco Así que me toca la gachetada Un 5, 6 Doble 5 Un 3 blanco Cachetada Ven, vamos Ven 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 Cachetada Quítateme eso Que no estamos Estamos ready aquí Estamos ready Quítateme Ahí Dale Dale Ven que yo te soy Venga, te he asustado Te he asustado De ese rap Quítame esa vaina Estamos empezando Oye, mi gente Esto es Cuna, momo Dale No, él es el otro lado Ahí Ya, bro Tengo no bajas 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 Espérate así no Así no Tú estás tapando la cámara Tienes que sentarte, mi amor Porque digas Oye, mamá Tío, yo le di al bar Al paso Yo perdí una verdad Tío, las galletas están buenas Tengo no bajas Oye, pingo Déjame la loquera Y coge una fecha Nada más Sí, malamente Si no, no te la voy a aceptar Y va a perder Cogí una de una vez Eso de una vez Coge una y saca Ah, gané Tú estás loco Que la falta Ay Perdita, pingo No, empate Empate, verdad Oye, yo saqué Espérate, cállate Un doble seis Y entonces Él sacó un seis dos Y por aquí Un par de cuatro Y ustedes saben Que está empate Estos dos Así que vamos a barajar Yo se la barajaba Yo mismo Hay que meterse a mí Porque encima Vale Espérate Déjense la Déjense la Loquera Que tigre Mentira 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 Vale, pero vamos a barajarla De nuevo Oye, pinga Coja 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 Él tiene el doble seis Eso no se vale, gente Eso no se vale No Va a contar tu galleta Tú Ajá Vale, ven Vamos a barajarla De nuevo Ven Porque la mandaste Ajá Yo lo voy a sacar El doble seis Ay, no, mentira Yo lo voy a sacar Para que no tenga Dile que vaqueado Mentira, mentira Ahora sí, gente Ahí está legal mundial Murió Ya lo murió Murió Ay, ganaste Baca Ganaste No, gente Ganaste Te salió un doble uno Yo lo vi No, gente Te salió un doble uno Yo te vi, loco ¿Qué pasa? No El doble uno Que salate No Es que no pasa No, mentira Oye, la trampa Que vale, vale La gente se quille Es que se quille No, mentira A usted le salió Un doble uno Venga No, no, no Vale, venga Que le salió un doble uno De la gente te vea más bacano Mira, el pila de mujeres Mira, el pila de mujeres Fultras contigo Dale, no Ponte la patria entonces Si yo tuviera El vaina suelto Ahí, ven así Y esa locura Es lo que yo voy a dedicar Cuidá, se me da Que te dé gran El mío Ven, ven Pero pónteme heavy, loco Ahí Ahí Aquí, mira Ahí Pero me galletean, gente Tranquilo, venda Yo no estoy andando con la vainita Y él me dio así Y durísimo Que se vea heavy en la cámara Ahí Espérate No tú me vas a comer tanto Yo estoy ahí sentado No, no Tranquilo Tú lo haces como tú quieras, vale Dale el galletón Yo me dé duro, Luis Diablo, vale, pues No, no me dé luz No, no me dé luz Chanseame, no me puedes chancear Dale la galleta, vale Él te dio durísimo ahorita Pero pues Dale, 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 dale Dale Ay, hombre No, mentira Yo la le dije Me dio, me dio gente No, no, no Me dio gente Dale de la cara Dale de nuevo, ven Con la cara heavy, no la quites Tú eres un hombre, loco Yo soy un hombre Un hombre con 10 años Pero mire Ponte heavy, vale Usted está asustado Dej una galleta Porque ustedes le van a dar también De galleta, duro Si me daste de grano Te falto la cabeza No, mentira No te lleve de nada, vale Está bien, da Da Tu cocinaje algún día Dale, dale Dale, ese hombre Desbarátalo Vale, pero déme una galleta ¿Qué es lo que? Trago galletín Deja lo que? Ven Dale la galleta, vale Pero es que él no se pone, ve Pero mera Pero es que él pone la cara Es que está asustado Es que está asustado Este hombre está asustado Me gustó esa ¿Quién fue que perdió? Dale, ahora Acaba ese Bando mano Bando mano Ay, ay Yo perdió Ah no, van tres verdad No, no, van dos El doble seis El doble seis Dame el doble seis Dame el doble seis Diablo, mira, me perdió el doble seis Este, este No, mira, me perdió No, el doble seis lo vamos a sacar Porque hay muchos jugadores Oje No, no Barajé ellos entonces Diablo, entonces el pica vale Mueve Tranquilo, bando mano ¿Por qué tú barajas con hambre? ¿Por qué? Hambre, ¿y tú quieres que repote la pica? Coge una Coge una sola Jálala Ni la mire Y la... Coge una Ya lo perdí loco Dime, dime, ¿qué tú tienes? ¿Dime? 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 Cachetada Doble uno Seis cinco Y doble cinco Ven, dame, raputín Ven que yo te de grano Como se... Como quieras Es que tú siempre tienes miedo Yo te voy a envoltarme la caja Yo te de grano Yo te de grano Yo te de grano Yo te de grano Ya Es que tiene miedo el hombre Yo aguanto mis galletas Pero yo tengo que dar galletas también ¿Dime? No, yo te de grano No, yo lo voy a sacar El raputín lo tiene de vaciado Lo sacó dos veces Sí, pero tiempo, tiempo Déjame esa ahí Que yo la estoy usando Como quiero Déjame esa ahí Esa es lo que se cayeron ahí Déjenla ahí Vamos Una sola No la miren Cuando ustedes la tengan Gente Voy a coger esa Voy a coger yo esta No, no la han mirado Vale, vale Tienes que la cambie Vale, vale Un 8 Saca ya Sí, perdí, perdí Perdí, no la miren Un 2 Saca un 2 Perdió él Morí ahí mismo Bueno Pues vale Es que no se va a ver ahí Porque es que la cámara está Ponte del otro lado No, es así Póngase del otro lado Porque es que la cámara está ahí No se va a ver Exactamente Quítalo 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 Hablo con el sol picante Vale Vale Dale, vale Debe Tome las caras Tú tienes como miedo Pero ponte el burger loco Hasta me pongo en 4 No Entonces de ahí Es que yo no puedo Dale Oye, vamos a dejar ese tema Dije que tú con una niña Con una vaina De mujer Te guarda a ti entonces Dale ese hombre hombre Ya tuvo buena esa toma Vamos ¿Va baraja o qué? Baraja Baraja Abre, las gallitas pican Que nosotros ganamos el sol así Dale No la mire Dino a ver Diablo Venga No, 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 no venga Del diablo Venga El diablo Dale Caputín El diablazo Venga Diablo 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 Tengo el sol rojo Venga la otra No, todavía Nosotros lo vamos a enseñar ahora Ok Cuidado ahora Después de que dame la mano de ahí Está nervioso Él tiene una Yo la coja Uuuu Porque coja una Cojala Y no la venga Si sale con la misma ficha Ahí con un doble 2 Yo con un 6 Doble 6 Le toca Y esta es la última No, lo que pasa fue que yo hice así No, mentira Le salió el doble 2 Esa fue la que usted agarró Miren Y el doble 2 Usted está claro Perdió, perdió No, no, no Perdió Ok Me juzgó los dientes Ve acá Ahí vino Ve acá Vale, dale duro que es la última Dale duro Vamos a la otra Ahora la otra va a comer No, mentira, mentira Ya, ya Esta era Esta vamos a llevar con esta La galletean Oye, vamos a eliminar una Vamos a hacerlo con una sola Ya Con una sola para Ve el agua Ve el agua Ve el agua Ve el agua El agua ahora en la espalda Venga que tengo que beber agua Venga que todavía Pues esto es extrema Esto es extrema Esto es extrema, gente Gente, nosotros ahora le vamos a dar a Raputín Porque él perdió Y la cámara se paró de grabar Y ya ustedes saben, gente Activo mi gente Vamos ya con el fotazo, gente Falló Falló Fíjalo, yo fallé, gente Pero ahora va pingo Dale, venganme para adelante Dale, dale un fotazo duro Ya que él no quiere Usted se envaló Usted se envaló Oye, se voy a desgranar No, señor Espérate Se voy a desgranar Se voy a desgranar Dale, que él ya Dale, el otro Dale Ya Te voy a desgranar Espero que les haya gustado este video Ustedes vieron como yo fallé Pingo Para una revancha le vamos a dar durísimo, ¿viste? Sí, le voy a desgranar Ustedes van a ver, gente Que vamos a hacer una revancha No sé Pero ya ustedes se disfrutaron las galletas Los cachetones Bye, bye, gang